Amigos televidentes, sean todos muy bienvenidos a una emisión más de este su programa, Tu Derecho. El tema de hoy tratará sobre las empresas gratis online. Para hablar de esto, el licenciado Marcelo Estrada nos ayudará a despejar algunas dudas con respecto a este tipo de empresas. Ahora, mi duda es, ¿cómo se crea una empresa online? También quisiera saber cuáles son los pasos para que funcione adecuadamente y que esté dentro de los parámetros legales, por supuesto. ¿Podemos confiar en este tipo de empresas online? Son muchas las preguntas y gracias a la participación de nuestro invitado especial podremos conocer un poco más de este tema. Así que los invito a que no se despeguen de su pantalla. Saque papel y pluma porque este tema será de mucha importancia y ayuda para aquellas personas emprendedoras que quisieran autocontratarse. Recuerda que el acceso a la información es tu derecho. Bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar de este tema tan interesante como lo son las nuevas empresas gratis online. Pero primero, bienvenido licenciado. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Explíquenos qué son estas, qué son estas nuevas empresas gratis online. Pues la verdad son una verdadera maravilla. Es muy interesante el tema. Son las nuevas empresas creadas a través de la Secretaría de Economía. Se llaman SAS. Son Sociedades por Acciones Simplificadas. Son las nuevas sociedades, nuevas personas morales que se crean online. Se crean 100% en línea y son totalmente gratis. No se necesita que vayas ante fedatario público para crearlas. Entonces, ¿y cómo se crean entonces si no se necesita que vayas? Bueno, la forma de creación es muy innovadora. Como son online, te metes en el sitio web de tu empresa, .gov.mx, con tu fiel, que son .key.ser y tu password. Esa fiel es expedida por el SAT. Es desde un solo socio. Entonces, tú te metes, haces la solicitud del nombre de la persona moral que tú quieres constituir. Se otorga el nombre, posteriormente elabora los estatutos, todo está dentro del sistema. Elabora los estatutos, los firmas y posteriormente te otorgan tu boleta de inscripción en registro público. Y aparte, el mismo sistema te otorga la cédula fiscal de la persona moral. Y próximamente también te va a dar el registro patronal ante el IMSS para caso que tengas empleados. ¿Y todo esto es online? ¿Todo esto te lo meditan online? 100% en línea, 100% en línea. Es una verdadera maravilla tecnológica. Ya sé. ¿Y cómo funcionan estas empresas? Bueno, pues estas empresas, como el deseo del Poder Ejecutivo es que los emprendedores se animen ahora sí a tener ya personas morales, pues hicieron una, es tipo una S.A. más sencilla. ¿Cómo? Pues para empezar, no se necesita federatorio público. Y se hacen en línea y la administración de la misma es, como es un solo socio, pues siempre es un administrador único. Entonces, es un solo socio que es el administrador único, se encarga de administrar todo. Y aparte, él tiene las facultades para firmar y obligar a la empresa. La persona moral que se crea es un ente diferente de la persona física. Entonces, Juan Pérez crea Pérez Longoria S.A.S. de C.E.B. Entonces, son totalmente diferentes. Perfecto. Muy bien. En el próximo segmento vamos a hablar acerca de los requisitos que se necesita una persona, que necesita una persona para crear una de estas empresas. Así que vamos a seguir desmenuzando un poquito más este tema en el próximo segmento. No se separen y tomen nota de todos los datos y la información que nos está brindando el licenciado. Ya regresamos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan ¿Qué hago si mis datos en el acta de nacimiento se encuentran mal? Esto le responde a nuestros abogados. Es necesario comunicarte a tu registro civil correspondiente para solicitar que se coteje con el libro original y el registro civil te indicará qué procede con relación a tu petición. Te recomiendo escribir a govmx.funcionpublica.gov.mx Todas las actas de nacimiento, sin excepción alguna, son cotejadas y verificadas con el libro original. El tiempo y la resolución dependen de la respuesta del registro civil correspondiente. Muy bien. Me imagino que ustedes deben estar súper interesados en saber cuáles son los requisitos para crear una SAS. ¿Bien? Así que el licenciado nos va a contar. Claro que sí. Bueno, pues el primer requisito es las ganas de emprender. Es obligatorio. Bueno, después necesitamos desde un solo socio se puede crear esta sociedad. Es lo bueno. Que ese solo socio tenga la fiel. Con la fiel puede ingresar al sistema, que es en el portal de tu empresa.gov.mx. Ingresa al portal y en el portal hace todo. Obtiene el nombre, obtiene los estatutos y obtiene también el registro, el RFC de la empresa. Y como les comenté, próximamente también va a obtener el registro patronal que tienen todos los patrones que tienen empleados en nómina. Ok. Usted como federatario público, ¿qué opina acerca de estas SAS? Pues mi opinión sobre la SAS es que es muy buena. Muy buena porque el Ejecutivo Federal por fin escuchó la voz de los emprendedores. Entonces, la mayoría de las veces cuando vienen con nosotros a constituir una SEA, vienen dos socios porque es obligatorio dos socios, así lo establece la ley. Y casi siempre viene uno con el 99% y el otro con el 1%. O sea, en muchas palabras es de relleno. Es sospechoso. Sí, o sea, realmente es solamente un socio, pero como la ley pide dos, ponen dos. Entonces, esta nueva forma de crear empresas, pues ya ahora sí por fin hace lo que se hacía antes, pues ya lo hace en realidad, pero ya de forma más sencilla y sin todo el embrollo de tener que acudir con un corredor o con un notario, todo 100% en línea. Pero es algo que yo siento que va a beneficiar mucho al país y a los emprendedores porque los va a animar ahora sí a crear sus personas morales y ya no trabajar como persona física, sino como persona moral con una mejor posibilidad de emprender. Exactamente. ¿Cuáles serían las restricciones y limitaciones que tienen? Porque no todo puede ser maravilla, me imagino. Exactamente, sí. Bueno, una de las limitantes que tienen para los accionistas de este tipo de empresas es que no pueden formar parte de una SAS los accionistas que sean accionistas o socios de alguna otra empresa en la cual tengan más del 50% del capital social o tengan control de la administración de la misma. Esa es una de las limitantes. O sea, ese tipo de personas no son aptos para poder constituir. ¿Dos empresas no? No, a menos que tengan o menos del 50% o no formen parte del consejo de administración o tengan control de la administración de la sociedad. El resto de las restricciones nos las va a decir y nos las va a comentar en el siguiente segmento porque ya el tiempo nos está premiando. Ya en el próximo segmento entonces hablamos de esto. Ya regresamos. No es fácil estar longe de casa. No es fácil estar longe de casa. No es fácil estar longe de casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestra casa futura. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿cómo se determina el ingreso real de los deudores alimentarios? Así contestan nuestros abogados. Se determina de acuerdo al sueldo neto que percibe el deudor, es decir, restando del sueldo percibido los impuestos que ya debe pagar, los préstamos que haya adquirido para satisfacer las necesidades básicas de los acreedores o de él mismo y que se encuentran incluidas en el concepto de pensión alimenticia, como son los pagos que realiza para cubrir el préstamo de vivienda que se le ha otorgado por entes gubernamentales, con el cual cumple con el rubro de habitación que incluye la pensión alimenticia. Si tienes alguna duda, con gusto te atendemos. Bien amigos, ya estamos de regreso y vamos a continuar hablando acerca de las restricciones o limitaciones de estas nuevas empresas online. Sí, claro que sí. Con respecto de la persona moral que se crea, las SAS no pueden tener ingresos anuales superiores a los 5 millones de pesos y tienen obligación de presentar electrónicamente un informe económico anual, creo yo que debe ser para poder verificar esto. En caso que sobrepasen esos 5 millones, tienen que transformarse a una SA. Esa es una de las restricciones que tienen. En caso que no se presenten por dos ocasiones, o sea, anualmente esos informes que te comento, pues la empresa se va, lo van a castigar de cuenta y la liquidan. O sea, desaparece esa empresa. Es el castigo que tienen por no presentar sus informes. Sus informes. Ok. Sí, si son pocas las restricciones, pues por lo menos cumplir con eso. Exacto. Como emprendedor, ¿qué beneficios tiene la persona al crear esta SAS? Bueno, pues tiene grandes beneficios, porque muchas veces no crean las empresas porque es muy caro o porque no tienen otro socio. Mucho papeleo. Mucho papeleo, exacto. Entonces aquí todo está fácil y está hecho precisamente para la gente joven que está muy metido en los medios electrónicos. Entonces se crea una persona moral diferente de la persona física. Le da mayor formalidad. Imagínate una constructora. Yo soy constructor, estoy, no sé, tengo 25 años y facturo a mi nombre. Entonces llego con una obra así como que, pues no. Un poco serio. Exacto. Y entonces ya vas con una SAS y ya es una persona moral. Exactamente. O sea, ya tienes una empresa. Un respaldo. Exactamente, un respaldo. Aparte, tienes también acceso a la banca. A la banca, posiblemente que cumples con requisitos, con antigüedad, pues ya puedes tener créditos. Pero los créditos son de la persona moral, no de la persona física. Exacto. Bueno, este, entonces básicamente te da mayor formalidad, ¿no? Bien. ¿Y cuál sería entonces el tratamiento fiscal de estas nuevas empresas? Bueno, en cuanto al tratamiento fiscal también es un tema interesante. El tratamiento fiscal a la fecha es exactamente el mismo que las demás personas morales. No tiene hasta la fecha algún beneficio. Yo quiero pensar que probablemente la vaya a ver, este, porque pues están hechas precisamente para emprendedores y, pues, si quieres que haya emprendimiento y haya comercio, pues, me imagino que lo más lógico sería que el gobierno federal diga, pues, para los que queden SAS, una SAS, pues, le vamos a dar este incentivo. Bueno, todavía no lo hay, pero yo quiero pensar que probablemente en un futuro lo haya. Sí, claro que sí. Por ejemplo, si yo creara una persona moral, ¿no? ¿Qué me diferencia en realidad? ¿Cuál sería como esa sustancia? Bueno, lo que tienes que entender, Laura, aquí, cuando creas una SAS, es que tú tienes que ver que tú eres una persona física. Laura es una persona física y si creas una SAS es otra persona, pero no es una persona física, es una persona moral. Son entes totalmente diferentes. Laura tiene sus negocios y la SAS tiene sus negocios. Aunque tú seas la accionista única y seas la administradora y seas la dueña de otra, no importa. O sea, tú puedes firmar en tu nombre o puedes firmar en representación de la SAS. O sea, puedes obligar tú a la SAS o obligarte a ti misma en cuanto a cualquier cosa, ¿no? Son entes diferentes, tienen obligaciones diferentes también, ¿verdad? Entonces, son entes diferentes que trabajan de forma totalmente independiente. Aunque son uno mismo, son diferentes. ¿Y cuál sería una obligación, por ejemplo? Una obligación, bueno, diferente es presentar tu declaración de impuestos. La SAS tiene su declaración de impuestos y tú como persona física, en caso que aplique, también tienes tu declaración de impuestos. Perfecto. Bueno, este tema da mucho para de qué hablar, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Otros detalles que hay que ver, pero pues el tiempo nos gana. Gracias, afortunadamente. Sí, pero bueno, muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Por compartir con nosotros estos temas tan interesantes y datos específicos que necesitamos nosotros como ciudadanos para poder seguir adelante y emprender. Así que de esta manera nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Hasta un próximo programa de Tu Derecho. ¡Gracias!